Me mantengo al margen, cuido bien mis euros, mi gente, mi imagen Cumplo vuestro fucking sueño como MC's Trimpar no es gratis, a ver si os concentráis Estoy curándome del hambre del ramadán Estoy viajando por Europa, llamadme OTAN Vivo y muero por mi music Brindo por la paz de mis y tus MC's Atrás quedó el beat entre nuestras tribus Olvida el fucking odio, el bongueche moló Sabe cuánto cuesta, todo el que se esfuerza Tiene recompensa, dime cuánto se me mister en mi cabeza Veo mucha rabia, estoy alerta Yo asume seri, no voy a por un gan Me brinda si hubo mis amua y eno ya Brinda fin y ma, el reba como aquí Quien va a tomar, vea con mis amua y perfecta Te va como si no quiera trabajar, trabajar, trabajar Solo sé ganar, y ganar, y ganar Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar No, 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 no Mez la congumento el que sí es, Y ganar, y ganar, y ganar Yo le quince moito, sí, ganar, y ganar Yo no lluvio por qué no lluvio y Tu me gustó tu me pare como miсь Se lobró y a none de mi cabeza con eso Se recordó vivir mi tierra, Y ganar, que la congumento me�es Me llevemos en milion, Me llevemos a una pregunta Me llevo un camino, Yo lo largo de mi cabeza, Y no lluvio con mi casa con mi cabeza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!